muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo y chicos estamos aquí con la africa twin la verdad es que la última vez le metí poca caña y hoy quiero traerla a un sitio que me conozco la verdad es que está bastante bien y quiero probarla un poco más tema offroad no voy a poder dar mucha caña porque como os comenté en el último vídeo ya le hemos cambiado los neumáticos vale le he puesto ya unos que son de carretera casi casi son 20% montaña y un 80% carretera y la verdad es que chicos no se va a poder darle a tope porque los neumáticos no van a tener el suficiente grip pero bueno vamos a intentar probarla como sería con neumáticos así mixtos tirando más a carretera por montaña vale vamos a intentar meterlo un poco más de caña y ver cómo reacciona la máquina decidos que vengo con el casco de carretera la equipación de carretera ya que hoy no tenía pensado hacer off-road pero he pasado por un sitio que me conozco y la verdad es que quiero quiero enseñaros así que chicos tengo aquí el intercom tengo aquí el soporte para la gopro y demás que se lo quiero poner aquí estoy esperando que me lleguen los materiales para poderlo poner ahí y estoy esperando que me llegue un micro para poder hablar a cámara y que dentro de la moto y del casco se escuche mucho mejor que podáis escuchar el sonido de la moto y que puedes escuchar mi voz desde aquí dentro vale como muchos motovolores que ya conoceréis para que se escuchen muchísimo mejor y haya una mejor calidad de audio y de vídeo así que chicos no me va a enrollar mucho más no voy a poder comentar a la hora que que voy con la moto porque aún no tengo el micro pero bueno quiero que veáis el sitio un poco foco para allí vale no se va a ver mucho pero hay saltos hay alguna trazada y hay alguna que otra piedra así que bueno vamos a probar un poco cómo responde la moto en off-road y nada más chicos vamos allá aquí veis un tramo de piedra la verdad es que es bastante fácil vamos a intentar pasar por encima con ella con una moto de enduro será muy fácil pasarlo agarras un golpe de gas y lo saltas sobradísimo pero bueno chicos vamos a intentar pasar con una moto de 200 muchos kilos así que vamos allá a ver qué tal sale y a darle gas como veis lo tenemos justamente aquí así que venga desactivamos todos los controles a ver si te hace los fuera estamos quedados chicos 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 4 4 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 11 10 12 15 16 15 16 16 ¡Gracias! ¡Ale, muy fácil, muy fácil! ¡Gracias! 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 Pues bueno, ya habéis visto un poco cómo se comporta la moto en off-road con neumáticos de carretera porque son mixtos pero patinan muchísimo, ¿vale? Cuando la ves un poco de gas no es nada progresivo, estira mucho y notas que no tiene tracción pero bueno, esto es de esperar, ¿vale? Esta moto no la quiero usar para este tipo de terrenos Hoy en la ruta hemos pasado por aquí y he querido parar a probarla ya que creía que era necesario porque tenía muchas ganas de probarlo Así que bueno, a partir de ahora cuando tenga el micro y demás voy a hacer más rutas por carretera Las vais a ver conmigo, vamos a poder comentarlas y así os podéis ir comentando un poco más rollo motoblog Cómo se comporta la moto, rutas que hacemos con los amigos y demás Y la verdad es que tengo muchas ganas de trabarlos al canal Y nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado Deja un buen like si ha sido así Suscríbete si aún no lo estás y compártelo con todos tus amigos Así que nada más y nos vemos en el próximo vídeo Chau! 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 Gracias.